No te digas que me amas. Te crees muy inteligente. Eduardo, tengo novedades. Tu tía apareció. Qué buena noticia me das, mamá. ¿Quieres que vaya por allá? Dime dónde está. No, es que no sé dónde está. Me mandó un correo para torturarme. Eduardo, necesito que me ayudes a encontrarla. Mi pobre hermana es un peligro para ella misma y, pues, para todos nosotros. Espera, papá, no te vayas. ¿Me tienes que ayudar con todo este asunto, por favor? Si Cristóbal te pidió que no dijeras nada sobre este asunto, más te valdría hacerle caso. Pero es que Ramón me necesita, papá. Es que esto no se trata de Ramón. Esto se trata de que puedes meter a la familia de tu marido en un lío muy grande. Esa mujer se metió en ese lío sola. Es una mentirosa. Hija, ahora eres una altamira. No es cualquier apellido, ¿eh? Ay, papá. ¿Aunque eso signifique encubrir un delito? ¿Qué es lo que te pasa, papá? ¿Tanto miedo le tienes a Raquel que no eres capaz de señalar sus errores? No es miedo. Pero, papá, ¿qué pasa? ¿Eres el gobernador? ¿Se supone que tienes que hacer prevalecer la justicia y la ley en este lugar? Hija, deja de hacerte la heroína. Y entiende de una buena vez que en la vida a veces hay cosas que es mejor no saber, ¿eh? Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. A mí no me gusta nada saber que mi padre, el que creía que era un hombre valiente y justo, en verdad es un corrupto cobarde. ¡Catalina! Y no te preocupes que la que se va de aquí soy yo, ¿eh? ¡Rafael! ¿Y ahora qué, Simona? No estoy de humor para tus estupideces. ¿Qué quieres? Mira, yo no te vengo a pedir ninguna estupidez, ¿sí? Quiero dinero. ¿Y por qué yo te voy a dar dinero? A ver, explícame. Pues porque me quiero operar las bubis. Y ahora que no me voy a casar con Jorge, tú vas a hacer lo que yo te pida. Simona, yo no te voy a dar ni un solo peso. Deja de molestarme. Mira, Rafael, o me das ese dinero o yo le digo a Adriano Ferrer que no eres su hijo. Sí, jefe. Soto. ¿Usted lo ordene? Te tengo un trabajito. Necesito que elimines al nuevo. Perfecto. Esta noche el millonario cae. No se preocupe. Cámara Rucó, deja de estar escuchando lo que no debes. Cámara. Blanca, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Un poco. Bueno, pero ¿quieres que llame a un doctor? Le digo a mi tía, ¿qué hago? No, no es necesario. Lo que tengo no es físico. Entonces, vengo a pedirte un favor muy importante. Es muy delicado. Dime. Necesito que le entregues a Eduardo esta carta hoy mismo. ¿Pero yo por qué? Porque en esa carta está toda la verdad que yo no me atrevo a decirle. ¿Qué dices, Blanca? En esa carta está el final del impuesto. Ay, Blanca, ¿estás segura de esto? Así tiene que ser. Yo ya no puedo seguir engañando a Eduardo un día más. Señora Raquel, buenas tardes. Eduardo, no los esperaba. Pasen, por favor, siéntense. Gracias. ¿Y en qué puedo ayudarles? Comandante, mi hermana está sola y perdida en algún lugar de la ciudad. Vengo a pedirle su ayuda para encontrarla. de hecho, tenemos una pista. Ella me envió esto hoy. ¿Y esto iba dirigido a usted? Yo pienso que alguien la está manipulando. Mi hermana no conoce internet. Alguien la debe estar usando para conseguir dinero. Podría ser un correo falso, pero necesitamos que investigue, por favor. Necesitamos que la ayude. ¿Qué? 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 No sabes lo culpable que me siento de que estas cartas nunca le hayan llegado a Adriano. No sé cómo fui tan tonta. Le tenía tanto miedo a tu hermana. No. Tenía razones para tenerle miedo. No te sientas culpable. Pero es que... Pues si estas cartas hubieran llegado a las manos de Adriano... Mi hermana de todas formas hubiera encontrado alguna manera de separarnos. Pues sigue siendo como la misma, ¿no? Igual, comprensiva. No, socorro. Ya no soy la misma. En estos años he conocido a mi hermana. Y sé hasta dónde puede llegar. Adriano nunca dejó de amarte. Ni aún creyendo que estabas muerta. y gracias a Blanca pudo dar contigo. Es que... Esa mujer es... Ay... También cayó en las garras de tu hermana. ¿Y quién es Blanca? A ver... Creo que es hora de que ya hablemos con toda la verdad, ¿no? Blanca es Victoria San Marino. La que estaba con el hijo de Raquel. Ella ha sido una impostora durante meses y todo para encontrarte y encontrar a tu hijo. Victoria San Marino fue una creación de Adriano.